Bueno, ¿en qué se falló, Nicolás? ¿Esta derrota inesperada? Y sí, la verdad que inesperada. Más de local, queríamos sumar a tres, pero bueno, creo que quedó demostrado cómo fue San Lorenzo todo el partido, el primer tiempo, el segundo tiempo, jugábamos en el campo de ellos. Nos metieron un gol de otro partido, un zapatazo, y bueno, nos fuimos a buscar todo el partido, no pudimos meterla. Faltó en los últimos metros el pase decisivo para tratar de desnivelar una defensa bien parada de Belgrano. Y sí, la verdad que sí. Después, obviamente, se metieron todo atrás, ellos vinieron a buscar eso, bueno, de mérito de ellos, no lo pudimos meter, no pudimos meterla en la última bola, y bueno, nos quedamos con el sabor amargo este. Se repitió lo mismo que contra Lanús, digamos, en la misma situación, un gol inesperado y después no se pudo revertir. Es así, es así, lamentablemente sabíamos, lo aclaramos, sabemos cómo nos vienen a jugar, pero bueno, hay que revertir esto, hay que saber que la mayoría no van a jugar así, y hay que mejorar y ver los detalles que tenemos que mejorar como para poder sumar de tres locales. ¿El turco qué le dijo en el vestuario? No, no, nada, ya lo veremos tranquilo en la semana. Muchas gracias.